en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te alabamos padre misericordioso por tu hijo jesucristo porque lo ungiste con óleo de alegría y lo consagraste sacerdote eterno y rey del universo para que ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal el reino de la verdad y de la vida el reino de la santidad y de la gracia el reino de la justicia del amor y de la paz amén lectura de la profecía de joel capítulo 1 y capítulo 2 vístanse de luto y hagan duelo sacerdotes lloren ministros del altar vengan a dormir en esteras ministros de dios porque faltan en el templo del señor ofrenda y libación proclamen el ayuno congreguen la asamblea reúnan a los ancianos a todos los habitantes de la tierra en el templo del señor nuestro dios y clamen al señor hay de este día que está cerca el día del señor vendrá como azote del dios de las montañas toquen la trompeta en sion griten en mi monte santo tiemblen los habitantes del país que viene ya está cerca el día del señor día de oscuridad y tinieblas día de nube y nubarrón como negrura extendida sobre los montes como horda numerosa y espesa como ella no la hubo jamás después de ella no se repetirá por muchas generaciones palabra de dios te alabamos señor con la ayuda del espíritu santo trataremos de entender el mensaje que el profeta joel nos ofrece en el día de hoy recordemos que el libro del profeta joel allá en el antiguo testamento tiene cuatro capítulos cuando uno lee el primer capítulo se da cuenta de una situación dolorosa que está viviendo todo el país y especialmente los campesinos los agricultores miremos como en los capítulos 1 y 2 el profeta joel hace una descripción de allá de su época pero que es muy actual para nosotros está diciendo que hay una problemática que influye en el medio ambiente que influye en la ecología que influye en la creación que dios le ha dado al pueblo para que viva bien miremos la descripción que hace es una descripción desoladora y triste dice frases como esta lo que dejó el saltamontes lo comió la langosta lo que dejó la langosta lo comió el gusano lo que dejó el gusano lo comió la oruga está hablando de una invasión y de una plaga que está acabando con todo pero más adelante dice convierte mi viñedo en desolación y continúa describiendo la situación ecológica tan dura tan herida destruido el suelo hace duelo la tierra que expresión tan actual hace duelo la tierra el grano está perdido el vino seco y el aceite rancio está describiendo un fracaso que hay en la economía pero que tiene origen allá en la destrucción del medio ambiente en lo que está sucediendo y continúa describiéndolo la viña está seca la higuera se marchita y el grano y la palmera y el manzano los árboles silvestres están secos y hasta el gozo de los hombres se ha secado que dura descripción del medio ambiente que el profeta está viviendo y esto se compadece con lo que está pasando en el mundo con lo que está sucediendo en muchas regiones de nuestro planeta y que a veces no nos damos cuenta y más adelante el profeta sigue describiendo esa desolación que para nosotros nos serviría como un campanazo de alerta a la luz de la palabra de dios para que pensemos en lo que el papa francisco nos llama la casa común esa casa que es la creación donde nosotros estamos viviendo que debemos administrarla con responsabilidad dice el profeta joel se han secado las semillas bajo los terrones como ruge el ganado el fuego ha consumido los pastos y la llanura el calor ha quemado los árboles silvestres es una descripción dolorosa del medio ambiente es una descripción muy actual deberíamos tomar al profeta joel porque el profeta después de describir esta situación dolorosa está llamando y está convocando toquen la trompeta que resuene el grito y esa trompeta y ese grito tendría que hacernos mirar a nosotros también en nuestro tiempo la casa común la obra que dios ha hecho para nosotros el profeta está haciendo una propuesta ante esta situación y hacen falta propuestas en el mundo para que se solucione el problema global de la destrucción de la contaminación del desorden y de la gran cantidad de basuras y desechos que hay en el mundo y nos está diciendo el profeta convoquen a todo el pueblo no solamente a los israelitas a todos los habitantes de la tierra para que haya una asamblea general aquí en el templo del señor esto que está proponiendo el profeta joel es una propuesta muy actual también que todos nos sintamos convocados como asamblea de dios que toda la humanidad se sienta la asamblea de dios y que vuelva a mirar al dios creador al dios que da todo lo que existe para que nosotros recapacitemos y podamos encontrar la solución al problema ambiental y al problema de la vida en todo el mundo estamos viendo entonces que el profeta joel es muy actual y que tiene una temática que nos ayuda a reflexionar que nos ayuda a pensar que nos ayuda a tomar conciencia en la responsabilidad que tenemos de salvar este mundo para dejarle un planeta mejor a las futuras generaciones salmo 9 te doy gracias señor de todo corazón proclamando tus maravillas me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre o altísimo reprendiste a los pueblos destruiste al impío y borraste para siempre su apellido los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron su pie quedó prendido en la red que escondieron dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 11 en aquel tiempo habiendo echado jesús un demonio algunos de entre la multitud dijeron si echa los demonios es por arte de belsebú el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo él leyendo sus pensamientos le dijo todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa si también satanás está en guerra civil cómo mantendrá su reino ustedes dicen que yo he hecho los demonios por el poder de belsebú y si yo he hecho los demonios con el poder de belsebú sus hijos por parte de quien los echan por eso ellos mismos serán sus jueces pero si yo he hecho los demonios con el dedo de dios entonces es que el reino de dios ha llegado a ustedes cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama cuando un espíritu inmundo sale de un hombre da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar pero como no lo encuentra dice volveré a la casa de donde salí al volver se le encuentra barrida y arreglada entonces va a acoger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí y el final de aquel hombre resulta peor que el principio palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy nos encontramos con el señor jesús en una acción contra el demonio pero al realizar esta acción los que están allí están equivocados y están haciendo un juicio de jesús y están diciendo que él echa los demonios por el arte de belsebú que es el príncipe de los demonios estamos en el capítulo 11 de san lucas versículos 15 al 26 y es importante que miremos en este pasaje bíblico donde jesús está en esa acción contra el demonio contra el maligno encontramos distintos nombres que se refieren al mismo principio se habla de demonio se habla de belsebú se habla de satanás pero también en distintos pasajes de la biblia se le llama el tentador se le llama el diablo se le llama el príncipe de los demonios es bueno que tomemos el catecismo de la iglesia para aclarar lo que significa el diablo satanás y belsebú algunos pueden decir ese es un tema pasado de moda sin embargo la acción del maligno es atestiguada por la sagrada escritura nos dice el catecismo de la iglesia la escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del padre el hijo de dios se manifestó para deshacer las obras del diablo la más grave de las obras del diablo en consecuencia es aquella de la seducción mentirosa que ha inducido al ser humano a desconocer a dios a rechazar a dios el catecismo también nos enseña que primero fue un ángel bueno creado por dios pero que después se rebeló contra dios desobedeció a dios y se puso en contra del plan salvador y amoroso de dios sin embargo el catecismo nos aclara que el poder de satán no es infinito porque es una simple criatura poderosa por el hecho de ser un espíritu puro pero sólo criatura no puede impedir la edificación del reino de dios no puede oponerse totalmente a la obra de dios hoy en el evangelio el señor nos dice pero si yo echo los demonios con el dedo de dios entonces es que el reino de dios ha llegado a ustedes el reino de dios en el corazón de cada uno de nosotros en la vida de nuestras familias y de la sociedad es superior a todas las insidias del maligno a todo lo que el diablo pueda destruir en cada uno de nosotros y en nuestros pueblos y entonces recordamos lo que nos dice san pablo en la carta a los romanos capítulo 8 si dios está con nosotros quien estará contra nosotros y hoy el señor en san lucas 11 nos está diciendo el que no está conmigo está contra mí nosotros queremos estar con jesús no contra jesús queremos estar con el señor con su reino queremos recibirlo a él queremos esforzarnos cada día por estar con el señor porque en él encontramos vida perdón misericordia verdad y salvación que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén